El primer portal de divulgación científica y humanística del Perú Me acompaña hoy Modesto Montoya, ustedes ya lo conocen, pues él es físico, nuclear y además un gran difusor de la ciencia en nuestro país Buenas tardes, ¿cómo estás Modesto? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación Claudia Al contrario, gracias por venir Siempre un placer estar aquí en tu ambiente Muchas gracias Y bueno, no vamos a hablar en realidad de algo placentero porque nos toca hablar sobre el tema de las armas químicas Como sabemos, el 21 de agosto en Damasco se produjo una serie de ataques O empezaron los ataques con denunciadas armas químicas Se ha hablado del gas sarín, del gas mostaza Y lo que el mundo pudo ver fue a mucha gente, incluidas niños Aparentemente con efectos del uso de estas armas químicas ¿Qué se sabe de cuáles son las más probablemente utilizadas? Entiendo que el sarín y mostaza Y cuáles son sus efectos en las personas Bueno, mira, el sarín fue inventada en la primera parte del siglo XX Y sus efectos han sido utilizados aparentemente incluso en guerras del cercano oriente En los años 90, si no me equivoco ¿Qué cosa hace el gas sarín? Está en lo que se llama los gases nerviosos Tú sabes que nuestro cuerpo funciona porque es dirigido por el cerebro Y en el cerebro pues tenemos todas las sinapsis Que estas sinapsis son las que emiten las señales eléctricas de un sitio a otro De una neurona a otra Exactamente, la neurona guarda la información pero tienen que comunicarse entre ellas Es lo que se llama una red neuronal Controla todo, los músculos, todo El funcionamiento fisiológico Ahora, cuando se entra, ingresa este gas nervioso Se posicionan en, se posicionan en las neuronas Y comienzan a obligarla a emitir señales eléctricas O sea, prácticamente están disparando O sea, las sobreestimula Sí, entonces emiten, emiten, emiten Entonces ya eso no es una orden que el cuerpo haga algo Sino que vibre, que se contraiga, que se desencadene Convulsiones Convulsiones Descontrola todo, todo, ¿no? A tal punto que pues incluso deja de, puede dejar de respirar su corazón Es decir, un desorden total Ya Un caos Y eso significa que puede provocar la muerte Y provoca también las contracciones musculares Claro, porque Claro, al momento que se Los músculos se contraen por estímulos eléctricos Y dado que el cerebro está descontrolado y emite señales a la locas Entonces uno puede asfixiarse porque se contrae el aparato respiratorio Todo, pulmones, el corazón El corazón Diarrhea Es decir, el cuerpo se vuelve un caos Ahora, ¿de qué manera se administra? Tengo entendido que puede ser inhalado ¿No? Y a través de la piel A través de la piel también ¿Cuál es la forma más letal? O la menos La más letal es obviamente Inhalarlo Claro, si ingresan en un ambiente y uno respira ese gas Y entonces empieza rápidamente Claro, ojo que hay El sarín es uno de los gases nerviosos Pero hay otros más poderosos Los laboratorios químicos se han dedicado a investigar cosas pacíficas Pero algunos le tienen aplicaciones Ahora entramos, ahora en un momento entramos a eso Pero para acabar con el sarín ¿Es inodoro? Incoloro O sea, no huele No es que tú hueles algo raro y dices Solamente se sienten los efectos ¿Y en cuánto tiempo desde que ingresa al cuerpo aproximadamente se comienza a hacer? ¿Es cuestión de segundos? Rápido Y además en cantidad de muy pequeñas ¿Horas? ¿Minutos? ¿Segundos? En minutos Ya, porque apenas ingresa y el cerebro comienza a recibir Inmediatamente empieza este problema Entonces la sintomatología externa en el caso del sarín Es básicamente ver a la persona, bueno, sin ningún control El control de sus movimientos y de su cuerpo Inconsciente a pesar de estar despierto Bueno, claro, todos los movimientos son Es una sensación muy relativa Él, claro, él siente, ¿no? Porque se contrae el dolor y desesperación Pero no controla su cuerpo más Ahora nosotros, en las películas que hemos visto En los videos que hemos visto No hemos visto esos síntomas Seguramente tú también lo has visto, ¿no? Sí Lo que sí se nota es que están limpiando, lavando Que le echan agua a la gente en la piel Hay más bien más videos de quemaduras en piel, ¿no? Claro ¿Qué correspondería con el gas mostaza? Sí, el gas mostaza que fue inventado a principios del siglo XX Más bien son corrosivos, queman, ¿no? Quema la piel Si tú ves ahí en el video a alguien que está con quemaduras Entonces eso eventualmente puede ser Es como que te hubiera caído agua caliente Entonces se te despelleja Claro, sí, sí, sí Porque eso quema, ¿no? Y se ingresa a los pulmones Quema pulmones Todo prácticamente es... Corroe toda la piel Tal cual vemos Las quemaduras externas suceden en el interior a la hora de inhalarlo Exactamente Y eso también es inodoro O sea, no huele a nada Y tú te lo estás aspirando sin saber Así es Entonces, ¿y esto qué significa? Que muere porque los pulmones Pues son destruidos Todo destruido Respecto a la respiración O sea, cuando hemos visto estos videos Donde echan agua en la piel Aparentemente ¿Es solamente para un, digamos, un alivio temporal? No, pues si es que recién ha empezado Eso no es tampoco muy... El gas mostaza no es inmediato, ¿no? Porque depende cuánto entrado, cuánto quema, ¿no? Pero por eso es que Tratar de salvar a la persona Es limpiarlo Y obviamente... ¿Pero se puede realmente salvar a alguien que ha ingerido? ¿O depende de la cantidad? Depende de la cantidad, ¿no? Claro, en una guerra que uno no se da cuenta Y se invade todo con gas y esto En una región cerrada Es un poco difícil salvarse, ¿no? Por eso es que La defensa de estas cosas Contra estas cosas Es contar con sensores Nosotros en el Instituto Peruvano de Energía Nuclear En la primera década del siglo XXI Teníamos un conjunto de físicos y químicos Que hacían aparatos sensores de gases tóxicos Y también de vino, de calidad Porque la química sirve también para eso Entonces en los países donde se sospecha que puede venir un ataque químico Se coloca estos sensores Y de manera que apenas nos digan Hay riesgo de gases venenosos Tomar las precauciones para que no lleguen los seres humanos Ok, pero eso me imagino que es una tecnología que debe ser algo cara No está tan accesible Por ejemplo, en una población civil cualquiera Claro Eso es algo que tiene que ser desarrollado por Así es En Estados Unidos hay laboratorios Que están haciendo eso Tenemos al colega Jorge Seminario Que es físico y electrónico de la UNI Que está desarrollando esta tecnología en la Universidad de Texas Ah, mira tú Un peruano que está desarrollando ese tipo Jorge Seminario, sí Y que trabaja para Texas la UNI Ah, y también él trabaja para la defensa Sí, además Claro, porque básicamente Recibe plata de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos Porque sirve para detectar este tipo de riesgos Y otros más ¿Cómo se administra o se difunde este gas? Bueno, es como cualquier gas Que sirve para los... En realidad comenzó como insecticidas Estos gases se echan pues en los lugares donde se quiere matar insectos Y si es en cierta cantidad pues se difunde Porque en Cuba en Siria hablaban de aviones que estaban sobrevolando la zona ¿Se vería que están rociando algo o tampoco necesariamente se ve? Eso no te puedo decir como es Pero claro, si tienes como los aviones Hablábamos de insecticidas, ¿no es cierto? Hay aviones que difunden en los cultivos, ¿no? Sí Difunden estos insecticidas Puede ser lo mismo De una forma atroz, ¿no? Por eso es que creo yo que es el arma más inhumana Como nos tratan como insectos Nos pueden regar con bombas O también con aviones que nos dispersan estos gases Bueno, Modesto Muchas gracias por estos alcances Realmente muy interesante Irónicamente un día como hoy se aprueba En las Naciones Unidas El convenio de prohibición universal De armas químicas Que por supuesto En la comunidad había prohibido eso en los años 90 y algo Así que esperemos a ver qué sucede en los próximos días Porque hay un ataque supuestamente inminente En los Estados Unidos que está demorando Evidentemente generando mucha controversia Pero de igual forma genera mucha controversia El uso en población civil ¿No? Del mismo país además Sí, cierto O sea, el tema es que La comunidad internacional no debe permitir Que un pueblo sea atacado con este tipo de cosas Pero también hay que tener cuidado Porque ya hemos visto que en Irak Estados Unidos usó el argumento De que había estas armas Para invadirlo Y después se supo que no había tales Así que hay que tener mucho cuidado Por eso Obama ha pedido más bien autorización Apoyo, apoyo Bueno, muchas gracias Modesto Gracias a ti Gracias a ustedes Volvemos enseguida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!